Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Muñiz de F-Radio. Estoy aquí para invitarlos a que en la medida en que puedan se unan a nuestra página F-Radio. Entren a la página y le den al botón de seguir. Entran a este botón y le dan seguir. No tienen que darle like, denle seguir al botón de F-Radio Podcast by Junior Muñiz y comience a seguirnos. Queremos tener muchos en nuestro grupo, nuestro clan de Latinoamérica de F-Radio. Y conectándolos de la isla con el resto del mundo, especialmente con los estados de la nación. F-Radio, búscanos y dale seguir.